hola qué tal buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de liquidaciones mira aquí te voy a dejar estas ollas que están en bodega ahorrera y los juegos de sartenes así como también podrás encontrar diferentes platos vasos tazas con temática del 10 de mayo pero lo bueno de esto es que una vez pasando el 10 de mayo todo esto caerá en liquidación esta pantalla marca phillips de 55 pulgadas la encuentras en walmart en su segunda liquidación te dejo el código de barras también para que lo verifiques en tu sucursal y aquí como podrás observar tiene un precio de 8690.02 pero los códigos son diferentes también este es el de la televisión así me encontré yo las bicicletas que ya les mostré en otro vídeo en donde las tenían anunciadas con una liquidación de .02 pero al momento de verificar el ticket pequeño y pasarlo por el checador fue cuando ya estaban en .01 mira aquí ya les venía comentando anteriormente también que el pasillo de papelería o de útiles escolares está en su última liquidación en este momento podemos encontrar en walmart también los tenis en su segunda liquidación así como pantuflas bufandas gorros todo lo que ya es de temporada de invierno está en su segunda o última liquidación también en bodega ahorrará el pasillo de útiles escolares está en su última liquidación no sé si ya sus niños estén acudiendo a la escuela o estén trabajando desde casa por ejemplo yo vivo aquí en tijuana y mi hijo aún no se está presentando a clases presenciales los chocolates ferrero rocher en línea en walmart en súper a sólo 150 pesos el estuche grande con 24 piezas este juguete de halo en su última liquidación 350.01 con 28 piezas ese está genial el jabón acción para trastes en bodega ahorrará de 640 mililitros a sólo 10.03 chedragui 4 vasos por 38.51 bodega ahorrará 400.01 freidora esta estaba marcada en su segunda liquidación pero al momento de pasarla por el el checador ya estaba en su última liquidación el checador ya estaba en su última liquidación paletas Nestlé con 4 piezas kit de Gerber a 10.02 en bodega ahorrará lavadora 5.579 pesos en bodega ahorrará y aquí como les comentaba también el calzado en bodega ahorrará en su segunda liquidación como lo es los tenis juguetes siguen cayendo en su última liquidación en bodega ahorrará juguetes siguen cayendo en su última liquidación en bodega ahorrará juego de cuchillos en walmart por 16.01 al final del vídeo podrás encontrar unos cupones que te dejo este es un removedor de esmalte de 200 mililitros en soriano lo encuentras por sólo cuatro pesos está marcada en 40 pesos pero al momento de pasarla en caja sólo cuatro pesos las pantuflas en walmart en su última liquidación tan sólo 20.01 son de niña son medidas chicas 19 o 20 este es un dispensador de agua de jugo en su última liquidación 69.01 también ya les había mostrado en otro vídeo unas hieleras gorritos con guantes en walmart en su última liquidación 10.01 en los tenis se encuentras variedad de precios ya que va desde el punto 03 hasta el punto 01 mira los gorritos de 10.01 están muy bonitos también podrás encontrar los labiales de Maybelline delineadores de Maybelline lo haría labiales desde 10.02 5.01 aquí tendrás que pasar directamente a verificarlos para saber el costo de ellos pero esa marca cayó en su última y segunda liquidación bodega ahorrará el magic bullet en 935.01 electra teléfono opo en 4.674 pesos y Cachy nos trae nuevamente la bonificación de 150 pesos y si tú no tienes Cachy no lo has descargado es un buen momento para hacerlo es una aplicación en la cual puedes pagar en Walmart bodega ahorrará Walmart Express Sam's Club y te regresa 150 pesos al momento de que tú pagues 50 pesos ¿cómo funciona esto? la descargas en tu teléfono la aplicación al momento de ir a comprar a una de las sucursales ya mencionadas te lo voy a poner un ejemplo voy a bodega ahorrará tomo una cartera de huevo me dirijo directamente a cajas le solicito a la cajera que quiero recargar saldo en Cachy le pago 100 pesos para recargar Cachy una vez que ya me recargo el saldo le pido que me cobre mi cartera de huevo y que le voy a pagar con Cachy para esto también estarás utilizando la aplicación ya que te lo genera por medio de tu número de teléfono para pagar o bien por un código QR en ese mismo instante que pagas tu cartera de huevo te van a bonificar los 150 pesos por lo tanto tú puedes llevar algún otro producto en ese mismo momento y comprarlo con esos 150 pesos que te bonificaron así lo realicé yo y yo lo descargué en tres teléfonos por lo tanto fueron 450 pesos y en ese mismo hice todas las transacciones ya que iba mi esposo conmigo y lo hice en el teléfono de él y también en el teléfono de mi hijo por lo tanto me llevé 450 pesos en bonificación y en ese mismo momento los gasté en mandado este cupón te bonifica 250 pesos en compras de 1999 pesos y también tenemos este otro cupón de mamá que te bonifica 100 pesos comprando 500 pesos y que te bonita se consigue más y que te bonitas en el teléfono de mi hijo